Una luz de inspiración que escribo en tinta sobre un papel Es un llamado a todo aquel que llora por un mundo mejor Décadas de inconsciencia sosteniendo nuestra existencia Todo por supervivencia sin la más mínima conciencia Nuestro planeta muere de acondía y a casi nadie le importa Porque ahora es el momento de actuar Que el tiempo se agota, tal vez mañana muy tarde será Somos nosotros, es nuestro destino cuidar a la tierra por nuestro futuro Solo nosotros, unidos podemos con la esperanza de curar la seriedad Poniendo el pasado, construyendo el mañana Yo a mi alrededor, ya no veo el verdor De los campos y praderas, ya nada, nada es igual Hago el llamado a la conciencia y a la humanidad Está en tus manos, no lo pienses, solo hazlo ya Nuestro planeta muere de acondía y a casi nadie le importa Porque ahora es el momento de actuar Que el tiempo se agota, tal vez mañana muy tarde será Somos nosotros, es nuestro destino cuidar a la tierra por nuestro futuro Somos nosotros, unidos podemos con la esperanza de curar la seriedad Escucho el llamado de la madre naturaleza Y llora por tanta inconsciencia Estamos al tiempo para un cambio en nosotros Somos los hijos de nuestros hijos Somos nosotros, unidos podemos con la esperanza de curar la seriedad Somos nosotros, unidos podemos con la esperanza de curar la seriedad Somos nosotros, unidos podemos con la esperanza de curar la seriedad Somos nosotros, unidos podemos con la esperanza de curar la seriedad Somos nosotros, unidos podemos con la esperanza de curar la seriedad Somos nosotros, unidos podemos con la esperanza de curar la seriedad Somos nosotros, unidos podemos con la esperanza de curar la seriedad El efecto es reversible, aún